Estudiante de la carrera de Ingeniería Civil de la Facultad de Exactas es beneficiario de la Beca de Cooperación Internacional ISAP para desarrollar sus estudios durante un año en la Universidad de Wiberach, Alemania. La UNC promueve estos intercambios estudiantiles ofreciendo a los alumnos la oportunidad de aprender alemán durante el cursado. Esta beca consiste en un estipendio mensual en el cual nos pagan a nosotros los alumnos para cursar un semestre como alumno de la facultad y en el otro semestre realizar actividades también en la misma universidad. Nosotros tenemos una base fuerte en alemán debido a que con la edad tenemos un convenio, la facultad tiene un convenio en la cual se vienen a dictar clases aquí de A1, A2 y B1 y B2 inclusive que son niveles ya muy altos del alemán y hay mucha incentivación por parte de los docentes para que nosotros practiquemos este idioma que para mí ha sido fundamental porque en realidad mi estudio del alemán no venía por la parte de Ingeniería Civil sino venía por otra parte que me gustaba mucho la cultura y la historia científica más que nada de Alemania y bueno después eso ha llevado como consecuencia a que me pueda postular en esta beca y bueno estar ahora en la antesala del viaje.